¡Llomé! ¡Llomé! Estoy pensando en hacerme una paja doble mano jaja Ay no, pero no puedo porque está mi vieja y mi padre pero... que paja tengo pelotudo, que haces acá nada Cuando eres pibe los pibes tremenda tono mi paloma ¿Acaso eres admin? Pero cuando eres piba las pibas ¡Soy vegana!